Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora nos encontramos en Las Siete Cabecitas en Chihuahua, Chihuahua. Venimos a ver esta trágica historia y a contárselas por el buen Charles. Vamos a ver qué tal está esta historia. Acompáñenme a verla. Bueno amigos, ahora estamos en Las Siete Cabecitas. ¿Más o menos a cuánto estamos de Chihuahua, Charles? ¿Cinco minutos? Estamos en corto por la carretera Libre a Juárez. Y nos llamó la atención llegar aquí a grabar por la historia que se cuenta de estos pequeños... Que el buen Charles ahora nos va a compartir un poco de información. A ver, buen Charles. Los datos curiosos. Los datos curiosos. Los datos curiosos. Ya van más de 80 años de la tragedia. Ahí viene un camión. Se va a escuchar de Chihuahua. Bueno, pues ahí donde acaba de pasar ese camión es la curva del muerto. Ahí es donde se suscita este relato. Donde siete niños y jóvenes partieron la vida. En un campamento que estaba planeado por Lahuay. Ahí está el patrocinador. Nos está patrocinando, de hecho. No es cierto. No es cierto. Lahuay si quieres patrocinarnos está bien. Va a meterse a la alberquita. Entonces, pues si no, van a Majalca, van a acampar. Majalca está aquí, ¿qué te gusta? El troje de unos 20 minutos y ya pues va a Majalca. Pero pues aquí se suscita el aeropuerto. Tiene un trailer así como ese, el sentido contrario. Y pierde frenos. Se descomponen los frenos. Se descomponen los frenos y choca con el camioncito de, pues era un camioncito de redilas. Todavía iban los chavos atrás. ¿Tienen los 30? Sí, una toquita de redilas. Y pues lamentablemente pierde el control del conductor y pues choca, ¿no? Y pues siete personas pierden la vida. Y pues es tomó este movimiento. ¿Quién lo relata? Y luego, pues el que hace una entrevista para el Heraldo y saca estos datos, ¿no? Entonces, el Juan fue cuenta que, cuando se hizo el choque, pues no había quien ayudara, ¿no? Entonces, ellos siempre se han ayudado. O sea, lamentablemente. Y pues nada, no, ellos no se ponen a ayudar. Este, el ronco se queda hasta el final del día. Ya cuando todos los compañeros se lo llevan a Chihuahua de Rae. Porque no se le hagan de Rae, no había que llegar a la casa. Y uno, pues, se fue al chuco. O sea, fue a las de chuco. Y pues, es una historia real. Pero lo más interesante es que ese personaje nos relata que el juez hoy es que... No murió así, que nos platicaste el chiste. ¿Cómo estuvo eso? ¿De el churro? El que no murió y el que no murió, porque antes de que se estampara el camión con el atorado y las que llevaban a los niños, el de los, o sea, y que iban a ver si todo el otro lado. No, lo que es, él platica que tiene un chiste muy peculiar con su mamá, no platicaba con su mamá. Entonces, hay un chiste que cuentan de ellos, o sea, entre ellos. Y en ese momento, él, como que, no sé por qué, se movió del lugar, ¿no? Y en eso impacta el camión, ¡pum!, pero justo en el lugar donde estaba él. Y a él, no le tocaba, le tocaba, ¿no? Entonces, él le se da cuenta el relato. Y como él se dio cuenta de que, pues, me salvé, voy a hacer algo por mis amigos, ¿no? Y él mismo se pone a banderear, no a pedir ayuda, sino a avisarle a los conductores que hay un accidente adelante, ¿no? Entonces, él también estaba ahí ayudándose, corriendo, y pues... Se la rifó, o sea, se la rifó el ronco. El ronco, un saludo al ronco. Saludo. El buen ronco. Bueno, amigos, pues, aquí ya nos dieron unos datos, unos chats, y hoy nos vamos a entrar ahorita al pueblo a preguntarle a la gente que nos cuente un poquito más de esto, y a ver si lo podemos conocer, a lo mejor también al ronco, a ver qué tal, ¿sale? Alberto Contreras, o Alcaba. Alberto, con sé como el ronco Contreras. ¿Vive o no vive? No dice si vive o no, pero es el que nos contó esto. Bueno, y entre risas y con topeos, vemos a los que nos viene. Toma, toma, toma. ¿No hay luego que pasen los maravillos? ¿Eh? 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 Gracias por ver el video.